O I se pronuncia UA. ¿Por qué? Because French. Si conoces estas reglas y las aplicas, aunque no sepas hablar francés, vas a conseguir leer de una manera mucho mejor que lo que hacías antes. Hola, soy Sophia. Soy profesora francesa del día de hoy. Hoy vamos a aprender un poco sobre las vocales francesas. El francés en pronunciación tiene algunas similitudes con el español, pero hay otras cosas que son totalmente diferentes. En español, cuando tenemos dos vocales juntas, se pronuncia cada una de la manera en que normalmente sonaría, pero en francés esto no va así, porque las que usan francés no van a ser tan fáciles. El día de hoy voy a enseñarles cómo se pronuncian varias combinaciones de vocales y cómo pronunciar francés sin morir en el intento. La primera combinación de vocales que tenemos es OU. OU en francés se pronuncia como una U normal para español, como una U, U solamente. Un ejemplo de esta combinación de vocales puede ser, por ejemplo, jour, souvenir. Es una U. Souvenir, jour, tour. Normal. Siguiente. La siguiente que tenemos es U. La U sencilla. En este caso, la U sencilla para los franceses se pronuncia de una manera muy peculiar. Es una U. No es una U, es una U. Un ejemplo de esta vocal en palabras puede ser tu, tu, plus, salut, musique. Es musique. Entonces, no es U, es U. Siguiente. La siguiente combinación de vocales que podemos encontrar en francés es A-I. A-I para nosotros en español, pero en francés se pronuncia E. E. Por ejemplo, una palabra con las letras A-I en francés es P, que significa paz, P. P. F. P. Que es como dar gusto, dar placer. F. Que significa claro. M. Que es el mes de mayo, por ejemplo. Y otro ejemplo es Lézéa, que significa dejar. Pero esto no funciona en todas las palabras como una regla, porque siempre va a haber excepciones como nombres de lugares, como Hawái, A-I, Pero no vas a decir Hay otra palabra que es Dupin Y yo pensaba que esto debe ser una excepción Pero me explicaron que A y N Es otro conjunto de letras Que se pronuncia de una manera diferente La siguiente es O-I O-I se pronuncia U-A ¿Por qué? Because French Entonces, se pronuncia U-A Ejemplos de esta palabra Se les va a grabar, se les va a quedar grabados Un ejemplo muy fácil es También la palabra Dedo, Dua Es Dua No Doit Dua Otra palabra, por ejemplo, Noa Que significa Nuez Entonces ya lo tenemos O-I se pronuncia U-A La siguiente combinación de vocales es E-U Y no, no se pronuncia E-U en francés En francés se pronuncia U Se pronuncia U Como en palabras como actor E-U, chaleur E-U, actor es actor Chaleur es calor Y E-U es hora Entonces, casi siempre que vean una E-U Se va a pronunciar como O Excepciones de esta palabra existen Como la palabra blue, que significa azul Como plus voir, que significa llover Como reunir, que es una palabra compuesta con re y unir Estas son de las excepciones que pueden encontrar Pero el resto de palabras casi siempre se va a pronunciar como una O La siguiente combinación es A-U Es A-U Y esta también se pronuncia como una O Yo no inventé el francés Yo no lo inventé Los franceses les gusta el arte Y les gusta mucho decorar sus palabras con muchas letras Que después no van a pronunciar Just for the fun of it Entonces A-U significa O Ejemplos de este diptongo de vocales en palabras La palabra faux, que significa falso La palabra jean, que significa amarillo También tenemos voz, que es una pausa Entonces A-U siempre se pronuncia O Siguiente, siguiente combinación Siguiente combinación es O-E Esta O-E se va a pronunciar en francés únicamente como O Entonces ya llevamos tres sonidos que se pronuncian solo como O E-U, A-U y O-E Entonces O-E se pronuncia como O Y podemos encontrar ejemplos de esto en palabras como Oeuf Oeuf, que significa huevo Ser, que significa hermana Y coeur, que significa corazón Es muy interesante como adaptamos del francés la palabra ser, que es hermana Y ahora usamos sor, refiriéndonos a religiosas Ok Para finalizar y ya para explicar todo sobre vocales Al menos lo básico en este video Les voy a explicar las vocales nasales Las vocales nasales son combinaciones de una vocal y una N o M Que se pronuncian como con una falta de aire Les voy a explicar con In se pronuncia O An se pronuncia O Y un se pronuncia O También, aunque este sonido casi no se utiliza También está E-N y O-N que se pronuncian O Entonces vamos a aclarar Tenemos dos grupos Los grupos que se van a pronunciar como O-N Y el grupo que se va a pronunciar como O-N A-N Ejemplos de estas dos letras en palabras que puedes encontrar en tus libros Inscripción Inscripción Ban Vino Sank Cinco La pan Que es un conejo Pero vean como lo digo Es la pan No es la pin Es la pan Siempre Un ejemplo que me da mucha risa es el de Instagram Porque Instagram es Instagram en español Instagram en inglés Pero en francés Vaya se lo llevan muy a pecho Pronuncian Instagram como Instagram Instagram Yo la verdadera vez que lo escuché dije ¿Por qué? Otros ejemplos que les voy a leer son Aniversaire Que es cumpleaños Aniversaire Que es cumpleaños Antenne Que es antena Y aquí les había comentado que O-N casi no se utiliza como sonido nasal Este sonido se pronuncia por algún motivo de una manera diferente Entonces se dice por ejemplo Unité Uniforme No se pronuncia como uniforme En el único caso en el que encontramos un pronunciado como un Como nasal Es en la palabra uno Que es un Uno Ahora vamos al segundo grupo que es el de en y on Ejemplos de esta combinación de letras en palabras es la palabra ons Once Que es once para nosotros Ongle Ongle Que es una uña Que por cierto ya vieron mis uñas en las entradas Otro ejemplo para E-N es enchanté Y entré Que es encantado Cuando conoces a alguien Enchanté Encantado Y entré Que es la entrada Entonces vamos a repetir los sonidos Un 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 Y el segundo grupo es Un Un ¡Voilà! Terminamos Entonces esa es la manera de pronunciar los sonidos nasales que son muy importantes en francés Y las vocales combinadas que a veces nos pueden resultar Que a veces nos pueden resultar confusas Si sigues estas reglas y las utilizas Casi siempre vas a conseguir leer bien en francés Si conoces estas reglas y las aplicas Aunque no sepas hablar francés Vas a conseguir leer de una manera mucho mejor que lo que hacías antes Entonces pues nada Espero que les haya servido este pequeño video Donde explico un poco de fonética De pronunciación francesa Y Si les gustan estos videos de francés Déjenmelo saber Yo soy Sofia Soy French Teacher Merci beaucoup A bientôt ¡Va a fer labis!